Diciembre 2017, esta parte de mi vida tenemos que darle una pausa, o mejor dicho, cerrarla. It's over. Este es mi último día de trabajo aquí en Canadá. Qué hermosa mañana escogí, qué hermosos colores, una despedida maravillosa, que me hará recordar lo bien que me trataron aquí. Llegué solo, hice muchos amigos y ahora me voy solo. Esa, esa ha sido la constante a lo largo de mi jornada. Gracias Canadá por haberme abierto las puertas y confiar en mí. Sé que no te fallé y mucho menos me fallé. Te conocí muy bien a lo largo de siete años o más. No lo sé y al tiempo no nos importó. Y lo más importante es haberme conocido. Siete años en los que todos los sentimientos se anidaron en mí y me fortalecieron. Siete años en los que aprendí a conocer mi cuerpo, a reconocer cada mínima parte de mi ser y saber cuán grandioso y poderoso es. Supe de mi cuerpo por dolor, supe de mi cuerpo por cansancio. Supe de mi existencia por el éxtasis de haber superado mis deficiencias y cumplir con las exigencias de un país tan duro y noble a la vez. Gracias Canadá, te debo mucho, no solo por haberme dado trabajo. La dureza de tu clima hizo inclinarme, respetar, amar y ser humilde ante el Creador. Gracias por haberme dado la oportunidad de conocer tus maravillosos paisajes, de conocer tu gente, gente de muchas partes del mundo, pero que adoptaste a todos como hijos tuyos. Yo fui camoyano, filipino, colombiano, fui de todas partes del mundo y lejos de disgustarme me encantaba escuchar como las personas no atinaban de donde era. Al final llegué a la conclusión de simplemente ser un real ser humano. Gracias mi pequeña comunidad llamado Bassano, gracias Bassano Growers, mi primera empresa y especialmente gracias a toda su gente, gente maravillosa, que llevaré en mi mente por siempre. Gracias Brooks, pequeña ciudad de Alberta. Gracias JBS Canadá, que aunque siento que me llevaste con mentiras, te llevo en mi corazón porque gracias a ellas alimentaron mi vida con esperanza. Al final fue dura la verdad de nuestra relación, una relación que se rompió porque tú fallaste, pero eso ya no importa, te debo al final mi libertad. Gracias Calgary, fue duro tu recibimiento, uno de los más duros, pero al final el que me ayudó a quitar todo el cascajo que se me había quedado en mi corazón, en mi cuerpo. Ese orgullo mal enfocado, un poco de odio, resentimientos y más. Gracias CMC Concrete, gracias amigos con los que trabajé en cada sitio, gracias por estar cerca de mí. La construcción es un trabajo sumamente difícil y no se diga peligroso. Si no fuera por ustedes no hubiera logrado terminar esa tarea que me propuse. Fui uno de los más débiles por mi condición, pero al final uno de los más fuertes gracias a la mano que me brindaron cada uno de ustedes. Los recordaré por siempre, son mi gran familia, en Canadá. Gracias amigos de YouTube, ese pequeño canal que hice fue para ayudar y al final recibí más ayuda de ustedes que la que pude haberles brindado. El canal no lo cerraré, Soy Latino Living, Canadá seguirá en la plataforma de YouTube. Lo dejaré porque ahí hay muchos fragmentos de mi vida. Lo dejaré porque con sus comentarios me fortalecieron a lo largo de más de un año. Lo dejaré porque alguien más le puede ayudar y ahí estaré. Espero serles útil. Gracias Canadá, fui campesino, fui carnicero, fui constructor. En cada paso que di ayudé, en cada tropiezo muchos me ayudaron. Vi cómo caía gente y cómo se levantaron. Y sentí su fuerza para hacer lo propio. Lloré con ellos, pero sé que al final aprendimos a reír. No es una despedida, es un gracias hermanos. No es un adiós, no me atrevería a decirles adiós, sería ingratitud. Los llevo y los llevaré siempre en mi corazón. Y ustedes saben al final, nos pertenecemos. Su jornada es mi jornada. Éxito, los quiero mucho y sean siempre, siempre felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo fue? Podría platicar lo de... Lo de la... Podría platicar lo de la chipeada. Lo que pasa es que estaba chipeando, estaba chipeando... Quería chipear el suelo. ¿Cómo fue? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estaba mas largo que el edificio